hola amigos se peme aquí de vuelta de lujín chú vamos a continuar vamos a hacer esto es bien después de andar probando cómo era la nueva zona y en un poco a ver cómo estaba así que vamos a hacerlo bien con sigilo y teniendo cuidado cruje teniendo cuidado y rando munición creo que esto ya lo cogimos esto me va a hacer falta seguramente después de haber visto a este hombre le faltaba la cabeza vamos a empezar vamos a intentar empezar por el grupo de acuerdo el cine vamos a empezar por aquella está sola podemos intentar atacarla o ir ahora es sólo un tiro la verdad pero ya creo que vamos a intentar hacerlo bien ahora corre si puede se me tiran pero darte la vuelta se perdió muy bien por dios ostia sos un hacha gracias 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 sí que ha despertado gente lo malo de esa tía es que te deja sin energía cuando grita te consume vale ya está por ahí está la misma zona ah no se mueve se mueve lo gruñido de esa cosa me vale ya está 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 sí que ha despertado más de uno Bueno, casi mejor así. Si ha despertado a los zombies es que ya no tengo que despertarlo. A ver si este me ve. Vale. He visto. Y que venga para acá. ¡Hostia! ¡Mamón! ¡Venga, hazlo ahora! ¡Qué cachondo el tío! En vez de venir por el lateral sur. ¿Qué he dicho de este juego? Tienes la manía de enviarte a los zombies por donde no estás vigilando. Venga, date la vuelta. Que de esta no te escapa. Es que creo que la otra está demasiado cerca como para... ¿O no? Me he equivocado. A ver si puedo cargarme a este y a la otra del tiro. Ah, mierda que da otro por ahí. Otra. Venga, date la vuelta que me vas a ver. Venga, 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 venga. No, haz lo que te salga en los huevos, Sebastián. A la mierda. Con todo. La mierda, la gritona esta. Ah, toma por culo. Vale. Primer intento, fallido. Todo por ahorrar una bala de fusil de precisión. Tengo el hacha, tengo el hacha. Por lo cual tampoco es buena idea. Y ahora, cuando le dé para atrás, espero que esta vez el giro rápido aquí y mi amigo Sebastián lo haga como tiene que hacerlo. Tan fácil como para atrás y girar. Para atrás y girar. Pero no. En los momentos estos... Mi amigo Sebastián. Prefiere. Para atrás y girar. No quiere, no quiere. Y se para, hombre. A mirar cada que pasa. Muchas gracias, hombre. Tío, más desesperante. Pues nada. Sabemos el truco... De la botella. A ver si esta vez nos sale bien. Justo cuando llega la otra. Sebastián, la flecha por tu padre. No sé si se le puede emboscar a esa cosa. Para atrás. Todavía. Lo que pasa. No. 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 Vamos a ver si se lo pueden buscar, si no. Mierda. No vas a pasar de ahí, ¿verdad? Bien, la flecha, por una vez. Espera, por patas, Sebastián, que te vas a tirar ahí más tiempo. Eso, Sebastián, ¿para dónde vas? ¿Por qué te quedas mirando? Con lo fácil que a girar, no. Se queda mirando a ver qué pasa. Creo que a ese me lo voy a cargar desde la otra punta. Lo que sí que voy a hacer, ya que esto de momento me ha quitado dos peñazos encima, es guardar la partida. Esa pausa que hace desde que termina de hacer algo hasta que pueda mover el personaje. Muy cinemático, pero vaya, vaya mierda. Me desespera, Sebastián. Ay, Dios. Vamos a intentar ir por este lado. Venga, su martes es demasiado, Sebastián, que te veo. Bueno, ahí está la otra. Bien, que se doy la vuelta a los dos. Bien, que se doy la vuelta a los dos. Hombre, sí que tenemos una familia completa. Gracias. Vamos. 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 No sé, me siento especialmente frustrado con este juego. Brilla la silla, ¿cómo no? Hostia, ¿que me ha oído desde donde? No aparece la flecha colorada, no puedo... ¡ahora! ¡Hombre, sí, Sebastián! Eso es precisamente lo que quería que hiciera. Que fuera directamente a por ella y le pegase un cabezazo. ¿Dónde coño salió esta? ¿Cómo ha llegado hasta allí? Venga, termina de buscarme ahí, vete. ¿Qué te apuesto? Es que viene a través de aquí, de este arbusto. ¡Hombre, qué bien! ¡Gracias! 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 Aparece flecha de los huevos ahí. ¡Y otra vez el cabrón! ¡Otra vez el cabrón! Justo cuando le voy a... Ya, ya perdió el puto hacha. ¡Me cago en todos tus muertos, Sebastián! ¡Gracias! ¡Que justo cuando aparece el botón de... ...de la ejecución! ¡Tomas por culo! ¡Hala, sí! ¡Me tiran hasta los huevos justo! ¡Vamos a calmarme! O sea... Justo cuando voy a atacarle, cuando pulsa el botón desaparece. Desaparece la opción de... ...de la ejecución. Y claro, el tío va y se choca contra ella. ¿Y eso que estoy pulsando el botón a lo loco? Pues nada. A el tío esto le da igual. Vaya mierda de... ...controles. Vaya protagonista torpe. En fin. Esta tía pesada. Ahora hay más suerte. Sepárate de la pared. Hombre, está ahí. Y de ahí no va a avanzar. Venga, date la vuelta. Hombre, está el otro allí. Ataque sincronizado. Y ahí está el otro. Y Sebastián, por algún motivo, fíjate, le ha dado... ...por girar la esquina. Y este tío no se va a poner a distancia... ...para que lo ejecute. Y ahora ni siquiera quiere saltar la valla esa. ¿Para qué? ¡Me cago! Vea. Voy a calmarme. Voy a calmarme. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos a ver. Vamos a ver si podemos llamar la atención al tío Y que venga a investigar por aquí No, sigue mirando, coño A ver que se va Vale, ahora viene mirando para acá Vale Ahora la mierda hierba esta no me deja mirar Una flecha, ¿qué hace Sebastián? Estupendo, lo perdí de vista Sebastián, la puta flecha, Sebastián Ah, otra hacha perdida Ah, otra hacha Venga Ah, no, está ahí, la tiene Venga Dios, qué trabajo más tonto Siento, pero ya digo que hoy estoy especialmente Sensible con el juego este Y sus gilipollezas Hombre ¿Dónde va este? ¿Va a quedar allí? ¿Va a ver qué vas a hacer? Nada, se va a quedar allí dando vuelta Pues nada Voy a guardar porque no quiero volver a pasar por la mierda esa Que me ha hecho pasar el juego ahora Voy a ir dando el aire que hace calor Vamos a acercar un poquito Acerca el ventilador Está un poco lejos Vamos a calmarnos Vamos a encargarnos de aquel que está patrullando los tejados A ver si puedo subir sin llamarle la atención ¿Dónde estás? Que no te veo Ahí está Aquí no me ve, ¿no? Venga Ah, mierda Aquí sí que me ve Menos mal que por una vez estás comportada Así que algunas están cerradas Vale Una caja de estas estaba en una de las habitaciones que no podía abrir En la médula Sigo sin saber si hay alguna forma de quemar estos cuerpos Unos hijos ¿Dónde está? Ahí está la obra de aquel Estefano El artista Vamos a conseguir algo de gel No me acuerdo exactamente cuánto Cuánto costaba lo que Lo siguiente que quería conseguir Vale Nada más por aquí Nada más por acá Sigo sin ver en el mapa ¿Me están colgando esos cuerpos? Sigo sin ver en el mapa Las otras zonas por donde están Ustedes de aquí el ayuntamiento Disparar lo de la llave En esta puerta hay una cerradora Parece que si tuviera la llave podría abrirla Sí, ya Se llama Anima Vale Vale Allí, ahí Ahora Por aquí caía otra vez las patas Se hace grandes Cuerpos que se unen para formar un monito Seguro, ahora ¿Por qué no? No Cuerpos que se unen para formar un monito Seguro, ¿por qué no? Ya no me sorprende nada de lo que veo aquí No volverá a ocurrir Los que pareguen antes de que puedan cambiar Párate prisa No va a salir Mierda No Dios No 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 Hostia O sea, esa es la misma que La otra vez porque no me salió Cuando estaba La otra Eso Quédate mirando La otra vez no me saldría porque estaba ¿Qué hace? La otra vez no me saldría porque fue la que maté Bueno, a ver si vuelve a su zona de patrulla normal Oh, joder, que saltas Ah, no, se va a quedar por aquí Estupendo Escandaloso En la cámara ¿A dónde vas, tía loca? ¿Esta es la misma? Porque como haya otra me voy a mosquear mucho Quiero decir, la última vez que pasé por ahí Había una tía de esta patrullando Vamos a ver Se salió una tía de estas patrullando En un sitio nuevo por si acaso Pero Voy a estar patrullando Quise ver cuánto me hacía falta para acabar con ella Y tras quedarme sin... Bueno Tras hacerlo Básicamente Lo que decía antes Me cargaba la tía hasta porque estaba patrullando por allí Tiembla mi personaje cuando la tía está cerca Estaría a salvo dentro del autobús No, veo, no Vamos a usar el explosivo Y vamos a pegarle un susto La próxima vez que pase Se queda atascada Y obviamente Sebastián no quiere ir Vamos a hacer la prueba Vamos a matarnos en el autobús Y vamos a ver si es a ti Al final esta fue capaz de entrar en el... En el tren Así que no veo por qué no No podría entrar En el autobús Vamos a ver Esto es una prueba Uy, te han disparado Ah, y me ha visto Y se ha montado el autobús Solamente ataca por el mismo hueco siempre O sea Yo pensaba que iba a ir haciendo El instinto a hueco Vale, estoy arriba Bueno En principio estamos relativamente a salvo Porque en el autobús no puede hacer nada Solamente hacer algo Pero aquí Vamos a ver Cuánto le hace falta Para acabar con ella Eso, muy bien Fíjate dónde está la escopeta Y dónde salen los tiros In your face A ver si desde aquí es más fácil Que te se comen las balas Que da gusto Y se acabaron ¿Dónde ha ido ahora esta? Ah, aquí Ha muerto Vale Solo voy a comprobar que La otra La otra Que había No está Ni la otra Estaba en esta calle Vale Vale Confirmado que solo hay una Menos mal Porque si no ya digo Que me iba a mosquear bastante Esto no sé lo que hacen No lo dije en su vía Interesante Tras muertos de un tir, por Dios Ah, yo no sé para qué me estoy molestando en coger estas cosas Si no es Vale, no sé exactamente qué es lo que estoy viendo Ahí hay algo que protege a esta Un muro, un coche Vale Uy, le roguen todo el brazo No, no tengo ni esto Joder ¿Cuándo acabo yo? Bien de munición Por culpa de la tía esa Pues nada Vamos a dar una vuelta rápida Solamente para comprobar si Aparece la madre de algún otro sitio Ya, sí Parece que alguien está en apuros Casi, eh Mierda ¿Por qué? Mucho cadáver veo ahí Ah Es... Vale Esto es lo que estaba golpeando Y que no se había cargado Por eso veía el coche temblar sin motivo Porque una vez más Que te cargues un zombie no implica Que las acciones que estabas realizando sucedan Pues dejen de suceder Vale Después de esta segunda incursión Vamos a probar por primera vez La creación de... De campo Que no le voy a usar nunca ¿Y tú qué te cuentas? Nada ¿Y tú qué te cuentas? No Estoy atrapada Tengo que salir de aquí Solo quería encontrar el transporte ¡Inalcorme! ¡Socorro! ¡Me oye alguien! ¡Oh, Dios! Voy a morir en el CEM Será como si jamás hubiese existido Lo siento, Raúl Parece que no volveré para recogerte con el transporte Otra tía cachona de tal que se escojona ¿Qué haces? Susto Va a haber un susto Vale Está la llave del almacén Y va a aparecer la tía de... Donde hay una llave hay una cerradura Me pregunto dónde podrá estar Mira, aquí está el tío del Duma Este sí que sabe que estaba aquí A ver por dónde sale Porque Ese cachondeíto que se ha habido por ahí Es que se va a formar otro cuerpo Y no creo que esta me salga Lo que no tengo Capacidad de huir Cómo no No tengo mental Para cuando vuelva a hacer esto Cargarme primero las cajas Para Coger los objetos Antes de que este tío aparezca por aquí Vale, no llega hasta aquí No, mierda No tengo más opción Hay que ir por donde está Sepárate de la pared, coño Sebastián Vale Vamos a venir por aquí entonces En cuanto se dé la vuelta Ah, toma por culo Muévete, coño Muévete, coño Que viene ¡Hombre! Me queda sin fuerza Vale Ahí está Ahí está la mierda Tú también Vale Escóndete No, no quería eso No quería eso tampoco Un momento Me estás diciendo que si simplemente retrocede hacia atrás No puedes alcanzarme con la sierra Sí que puedes ir Y no quiere Pues muérete, gilipollas ¡Oh! Y en fin Pues visto No, autoguardado Continuaremos Por donde la moda O sea, por donde La última vez Que es aquí Con la otra Que todavía por irán de vueltas ¿Cómo hacemos esto? ¿Por qué? Cargarnos esas No tengo ni idea Cómo hacerlo Porque necesitan un montón de munición La tía Debería seguir estando aquí ¿Verdad? O se ha ido Vale Se ha ido No se ha ido No se ha ido No vi No se ha ido Tengo curiosidad por saber dónde está la tía, ah, vale, ahí va, se ha quedado enganchada otra vez, vamos a probar una locura, que es intentar, vale, con las caras que tiene detrás que lo dudo mucho, pero bueno, si aparece la flecha, no aparece la flecha, no aparece la flecha. Date la vuelta y lo dirás, y me lo dices, bueno, si se queda ahí, bueno, el caso que se queda ahí, quiero ver. Hombre, Sebastián, el abuelo. Vale, acaba de pisar la trampa. Y como la trampa estaba allí, sabe que yo estoy aquí, venga, hombre. Vale, parece que en cuanto entro aquí... le da igual. Vale, vamos a ver. ¿Cuántos de estos se tragan? Otra trampa. A ver si la pisa. La piso. Y ahí que viene. Ya he entrado, ya estoy a salvo. ¿Cómo es posible que con una trampa sepa exactamente dónde me encuentro? Otra trampa. A ver. Ah, se ha quedado atrapado otra vez. Ah, está el ojo parpadeante. ¿Vale? Eso significa que no es capaz de encontrarme, que hay un glitch. ¿Vale? Se acabó el glitch. Vale, está allí. Pisa la trampa. Pisa la trampa. Pum. Está muerto. Bueno. Las vamos a dar por buenas esta vez. No hemos cons... No hemos... Quedado sin... No hemos cons... Viratos explosivos, creo. Por sólo... 3.500... Deja ahí, joder. No, no sé... No, no creo que merezca la pena, eh. No, no creo que merezca la pena este... Desperdicio de munición. Vamos a ver, tenemos una Y otra Vale Esta De esta podemos pasar Me parece bien Pero De la que no quiero La que no quiero gastar munición es en la otra Que aparece luego Ahí por aquí Hacía que aparecía Ahí, exactamente Esto no tiene nada Nada, nada, nada Nada En fin Lo vamos a guardar Ahí está la llave Que nos da la otra Está muerta Vamos a guardar Vamos a dar por buena La pérdida de munición Y de mirate Aunque aquí no hay Mirate De acero Aquí no hay Mesa de trabajo Vamos a ver si podemos Comprar algo No se preocupe No se preocupe Detective No le dolerá Aquí tenemos Los piratas De humo Que no los hemos gastado A ver Lo próximo Que quería subir 20.000 Se aumenta el daño A ver esto Como funciona No se si es una habilidad Que tengo que activar Atletismo 12.000 Y esto son 7.500 Pues si Vamos a ver si podemos Correr un poquito más Sebastián Por favor Te lo pido La salud Esto Esto me parece bien Esto está estupendo Esto que es Vale Tampoco me hace falta A ver Joder Voy a pegar un par De viratas Explosivos Y vale Por que no No me gasto Lo mejor De esto Hace más daño Esto hay que mejorarlo Virote de humo Aumenta la vibración Del humo Una distancia Normalmente suele estar bien Y de la escopeta Implicaría mejorar Vamos a ver Velocidad No apuntar No tengo especialmente queja 480 No tengo Ni de poña Y la pistola 400 Nada Recargar Y mejorar Vale Vamos a mejorar Donde está la de Apuntar Mientras se anda 150 150 Ah Pues no Tampoco Todo está de nivel 1 O sea Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 ¿Cuántas piezas tenemos? 2 Podría intentar mejorar La fuerza de esto Bumbo venenoso Hostia mil Ni de coña Ay No quiero gastar Piezas de armas buenas Pero Cadencia de Mejoramos esto Y se acabó Vamos a ver Esto tiene Novención Esto tiene Novención A ti Te voy a cambiar Por esto Y No ¿Qué haces? Vale Vamos a guardar Y no sé si irá a salvar Al soldado Ryan O O intentar Coger Intentar Intentar coger La llave del almacén Que seguramente Haya cositas buenas En ambos En ambos casos En ambos casos La cosa Va a ser complicada En fin Después Después de un comienzo En el que los juegos Y sus controles Me han Están haciendo La puñeta Parece que Al final Hemos sacado Al con claro No estoy del todo Convencido También tenemos La opción De ir a ver Al ánima A ver que quiere Que conseguimos Con eso Que imagino Que nada más Que una Una Diapositiva Pero oye Algo 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 No lo sea Lo intentaremos En otra ocasión En otra Algo Algo ¡Gracias!